Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo productivo. Queremos agradecer a Carlos Sicilia. Mecanismos para generar dinero en Internet. A propósito de la innovación, tú también has inventado muchísimas cosas. Que por cierto, en tu cuenta de Instagram hemos visto varias, muchísimas ideas que has desarrollado durante mucho tiempo. Perdón que te interrumpa, y el venezolano es muy inventor. Porque fíjate, hay muchos venezolanos casados que de repente le inventan a la mujer y dicen No, ¿a qué me atacaron? Y después se me... Hay mucha creatividad, es verdad. Lo que pasa es que hay que encauzarla. Exactamente. Háblanos de tus próximas ideas y emprendimientos, por favor, Carlos. Buenos días, yo quiero dar una recomendación a todo el mundo en el sentido de que si no lo están haciendo ya, háganme eso para entender que la salvación económica es dirigida a quienes se han forzado a quedarse en Venezuela. Hay mucha gente que quisiera tratar de probar fortunas afuera del país o simplemente huir de una posible situación peor en este mismo país, pero están imposibilitados por razones familiares, por razones de edad, por razones económicas. Entonces, ¿qué pasa? Si usted en su familia, en su casa, o alguien de su familia tiene internet, pónchale, empiece a considerar las opciones porque hay muchas, muchas, muchas opciones para hacer dinero en internet. Y yo les recomiendo que se asocien con las cuatro empresas que en Venezuela representan a YouTube y entonces ustedes firmen un contrato con ellos que sea gratuito completamente. Esas empresas no cobran hasta que usted cobre y ellos cobran el 30%. ¿Por qué? Por proteger los contigios que ustedes tienen para YouTube. ¿Y qué va a hacer usted para YouTube? ¿Y por qué eso produce dinero? Les voy a contar simplemente lo que me pasó en el comienzo escolar. Resulta que tuve que traer literalmente los poderlos que no había, de doble línea, no había. Y entonces la mamá me sorprende en la noche y me dice, bueno, tienes que forrarlos tú con el papel contayo. ¿Qué? Y bueno, ¿cómo no sabe forrarlo con el contayo? O sea, eso es un trabajo obvio. Uno nace con la glándula de forrar guadernos. Es un trabajo de mujeres sin serfrecitas. Entonces, pasé directamente a YouTube, me metí y conseguí una señora peruana. Si ustedes ponen en la búsqueda de YouTube, la van a ver y la van a conocer. Vamos a hacer un cuaderno con papel compacto. Entonces, me metí y salió la señora peruana. La señora peruana me explicó, con una técnica bárbara, lo forré ahí mismo. Y resulta que cuando hablé con la empresa de YouTube, con la que yo estoy asociado, la venezolana, le dice, mira, esa señora gana en promedio 13 mil dólares mensuales con su video café. ¿Qué hace la señora peruana? Se graba con una camarita, haciendo, bueno, pues si tienes una manca de tinta, eso se hace con leche, para forrar el papel compacto, el cuaderno es así asado. Y así, ella lo único que hace es contar las cosas que ella sabe cómo más me encanta, que además ni siquiera son graciosamente originales. Pero ella es muy constante, ha generado una cantidad de suscriptores, que le son fieles, tiene muchas visitas. El video que yo sé tenía como más de 62 mil visitas. Bueno, y eso le genera dinero a la señora. Yo les recomiendo, sencillamente, que busquen la forma de poner en YouTube el conocimiento que ustedes tengan. Usted es mecánico, por poner un ejemplo, se quedó sin trabajo porque el dueño italiano cerró y se fue para Italia con sus regales. Y usted como mecánico se quedó sin trabajo porque no consigue trabajo en otros peyeres. Consígase a su sobrino y póngase a hacer videos en YouTube explicando cuáles son las señales de que su carro necesita un cambio de bujía o una limpieza de bujía, cuál es la diferencia de ruedía, o sea, y haga videos sobre el consejo. Todo el mundo se está metiendo cada vez más en Internet para buscar la solución a todo. Entonces, yo por lo menos ahorita me acaba de pasar. Estoy usando un carro que mi brother tenía antes y no era anterior. Entonces, por primera vez ahorita le iba a poner, le iba a cambiar el... Y no conseguía, en YouTube, conseguía el... ¿Dónde está el depósito tal, el carro tal, modelo tal, de tal año? Entonces, ahí mismo salió el video. En YouTube está todo, absolutamente todo. Mira, Carlos, pero nos preguntan a través de las redes sociales cuál va a ser tu intervención en YouTube, en qué caba va a consistir. Bueno, básicamente yo voy a poner un servicio, en realidad es una promoción, yo voy a dedicarme a hacer actos strippers a la soltera, con números, no me puedes escribir y básicamente van a ser videos censurados para hacer los shows que tengo. Tengo hasta ahorita el show de bomberos, de vaqueros y de conejitos. Esos son los tres que tengo ensayados. No vale mentira, de ganos libres. Tú te imaginas que estés ahí. Creo que si es la cuestión si yo hago eso. No vale, mira, voy a regresar con un show con el televisión, si Dios quiere, que va a ser los domingos a la noche, de 8 a 9 de la noche, en vivo, y voy a dejar guindados los sketches para que los vean después. La parte en vivo solamente la pueden ver en vivo. ¿Cuál es la dirección? No, la dirección es muy fácil. Es en YouTube, es Flash, palito y clina a la derecha, C Sicilia. Esa es la dirección de mi cuenta de YouTube, la principal. Bueno, ya sabremos cómo evoluciona ese nuevo emprendimiento de Carlos Sicilia. Sí, pero que con usted de verdad, quiero insistir, lo de los strippers era un chiste malo. No voy a hacer eso, no se asusten. Oye, pero Carlos, puede ocurrir que más bien ese sea el emprendimiento más exitoso. No lo descartes. No, yo creo, mira, si yo llegara a vender mi cuerpo y a defender de vender mi cuerpo para vivir, creo que moriría de hambre como en dos semanas. Mira, Carlos, por cierto, danos el resto de tus redes sociales, por favor. Mucho interés. No, en Sicilia estando en los dos casos, las dos principales que manejo, yo lamentablemente, a mí me da mucha risa cuando yo veo, bueno, solo creo que las únicas entidades realmente que pueden dedicarse a atender todas las redes sociales, porque en una obligación son unas empresas grandes, pues con una red de farmacia, qué sé yo, la venta de hamburguesas, transnacionales, etc. Pero de repente una persona normal y corriente, con gastos de tiempo como cualquiera, como tú y como yo, oye, esas personas que te dicen, mi Instagram es tal, mi Twitter es tal, mi Facebook es tal, mi Snapchat, no vale, yo solo... Por cierto que cerró Vine, oí que va a cerrar. ¿Cerró Vine, sí? Sí, una red social importante, aparentemente va a cerrar porque no tuvo suficiente éxito, hay muchísimas redes sociales que seguir. Fíjate en lo que son esas cosas, me estoy enterrando a ti, me estoy enterrando de Vine. Sí. Bueno, por eso, hay muchísimas redes sociales, y lo que tú dices también es importante, concentrarse en las redes que son más competitivas y que tienen mayor... Las que más te gusten y las que más te gusten a ti, uno se tiene que sentir a gusto, ¿vale? Eso es como estar con una persona en la vida, o sea, no puede estar obligado. Entonces eso, a mí Facebook siempre me ha resultado antipático, y sé que muchos oyentes van a sentirse identificados con esa declaración. A mí Facebook me parece absurdo para subir unas piches fotos y escribirle una mensaje a unos amigos, las instrucciones para manejar Facebook son más difíciles que las instrucciones para despegar un transbordador espacial de la NASA, Y yo no tengo tiempo para eso. Eso pasa. Mira, bueno, Carlos, queremos agradecer tu presencia constante aquí en Gerencia para Todos con esas ideas extraordinarias y mucha gente, bueno, abrirá su canal de YouTube. Nosotros tenemos el nuestro, pero esperamos esos dólares que tú nos estás diciendo que lleguen. No, no, de verdad, averigüen bien, averigüen bien porque hay dinero de verdad en YouTube, que YouTube paga. Eso sí, les recomiendo que busquen entre sus familiares, si no lo tienen ya. La otra salvación económica del venezolano es PayPal, la cuenta de PayPal para manejar los dólares, porque YouTube, tú le pusiste, tú consigues o tienes alguien de tu familia que tenga PayPal, tú le puedes decir a YouTube, depositen el dinero que se genere en esa cuenta de PayPal. Y entonces, bueno, esa cuenta de PayPal permite que tú tengas los dólares en una entidad que no es como un banco, porque, por ejemplo, tú tienes los dólares en cualquier banco privado, norteamericano o panameño, lo que tú quieras, y entonces, concha, de por cualquier transferencia te quitan 35, 70 dólares. Por cualquier fronte. Mira, Carlos, pero en el próximo programa, por favor, vamos a hablar sobre esos mecanismos, vamos a completar el círculo iniciado en este programa hoy. Claro, claro, es muy importante que saquen PayPal, y hay maneras, antes era, bueno, sigue siendo indispensable tener una cuenta, una tarjeta de crédito, venezolana, en este caso, que tenga acceso a dólares, pero como eliminaron el dólar electrónico, el cupo electrónico, y nadie ha protestado, cosa que yo no entiendo, cómo no se hacen marchas, o sea, esa es una marcha a la que yo iría con mucho gusto y con mucho ánimo a protestar para que nos vuelvan a dar nuestros 300 dólares, a no ser que no son absolutamente nada, pero muchas veces hay sitios en los que sencillamente no aceptan ni siquiera PayPal, simplemente tienen que tener una tarjeta de crédito como cualquier ciudadano del mundo, de cualquier país medianamente decente que pueda tener dólares disponibles en su tarjeta de crédito, pero como está económicamente, en términos económicos, no somos un país tan decente, sino que tenemos muchas rabezas, o que habrá que seguir esperando. Así es, bueno, queremos agradecer a Carlos Sicilia y en nuestro próximo programa vamos a completar el círculo de los mecanismos para generar dinero en internet. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. aXN Think Tank, �니다. Gracias.